MÚSICA que también tiene su vida al podium en esta categoría, categoría femenina de 11 a 13 años, madre mía, cómo está aguantando ahí Mariana Calvis en primera posición ayer no pudo contra la Borta, pero hoy parece que sí encima resta ya para la corredora Mariana Calvis, ahí está, primera posición que está la Borta, se puede empujar, vamos a ver cómo llega la actualidad primera posición para MÚSICA y tercera, Paula Ventura MÚSICA